Diego, bueno, felicitaciones, ¿no? Qué alegría, recién te escuchaba, y es verdad lo que decías, ¿no? Un auto nuevo que apostaron y que, bueno, ya da su resultado. Felicitaciones, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Totalmente. Es un auto que es la segunda vez que lo tiramos en pista. La primera fue en Calafate y, sinceramente, nada, tuvimos roturas de varias cosas, incluido el motor. Y para esta carrera, ya aceptando todo lo que aprendimos en Calafate, nada, pudimos trabajar y mejorar claramente para que el cambre funcione bien. Siento un gran potencial, siento que está en condiciones de ganar y lo demostró. Siento que el motor también, así que agradecido a Juan Estupiello. Nada, sabíamos que era el motor de correr que vino reparado, teníamos nuestras dudas para saber si había quedado bien o no. Decidimos probarlo en pista y arriesgar y salió todo bien. Bien, y bueno, qué buena maniobra, ¿no? Para saltar a la punta, así que, bueno, eso también vale. Afianza al piloto también, así que, bueno, eso es muy bueno para vos también. Sí, la realidad es que en mi caso particular, yo soy un piloto que soy muy frío a la hora de perder pierdo y a la hora que tengo que ganar, trato de ganar sin regalar nada. Rodríguez es una excelente largada, sinceramente me deja sin radio. Sé que si lo llevo para afuera, hoy te sancionan con 5 segundos cada vez que das un pontón. Entonces, nada, pateó bien, patea bien el Ford, llega a la par mío en la curva 1, dobla con mucho radio y muy bien. Y yo solamente tenía una opción que era chocarlo. Decidí levantar porque sabía que todavía la pista no estaba limpia y sabía que tenía más chances la parte final del circuito. Y salió bien, uno lo piensa, lo imagina en la cabeza, pero después no sabés si sale bien. Creo que Rodri estaba como corto relación porque agarra bastante el corte, la mitad antes del frenaje de 150. Eso me habilitó a llegar muy fuerte. Y cuando Amago tiró por adentro, él se corre y sabía que iba a frenar por todo el aceite. Así que intenté aprovechar eso al máximo. Salió una tejera muy linda. No sabía si me iba a dar para llegar a favor de la curva 1 y me dio por muy poquito, sinceramente. Por suerte me pude cerrar y de ahí de partir de adelante aproveché el ritmo del Camry que sinceramente es muy bueno. Bien, te escuchaba recién que en la semana tenían previsto probar. Bueno, no se pudo por la lluvia, obviamente. ¿Y con este resultado también sigue la idea firme de probar esta semana? Sí, porque lo desconocemos al auto. O sea, estamos haciendo cambios a sensación mía, pero no tenemos nada medido. Y es un auto nuevo para la categoría, tampoco hay mucha información. Sí entiendo de que va muy bien. Eso sí, tengo un gran grip general. El auto funciona bárbaro. Así que voy a intentar desarrollarlo más todavía porque entiendo de que todavía tenemos muchos puntitos a mejorar. Y bueno, estoy con la fe intacta de que tenemos bastante potencial para mejorar todavía el auto. Gracias.